ya quedó listo aquí este este outhouse para todas las damas ahí está funcionando ya todos le faltan detallitos para para que quede más bonito, más alegre mira, ahí está listo así para que se mire open out your own brace así quedó la puerta y pues ahí está listo para las damas un saludo